Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. La verdad, la verdad, la verdad, los encuestadores en España, en Córdoba, ¿por qué no se dejan de joder y se van un poquito a la mismísima mierda? No aceptaron absolutamente nada, en ningún lado. Todo es manipulación electoral, todo es ver quién pone la plata para ver si puede generar tendencias, a partir de la mentira. Los encuestadores son unos mentirosos, ¿estamos? Mentirosos, pero mal, ¿eh? Muy mal mentirosos. Hablando de encuestas, quiero contarles qué me pasó el otro día. El sábado y el domingo. Estuve repartiendo volantes en la ruta tres, horas, horas repartiendo volantes. Entonces pude ver la cara de la gente. Y pude estar en contacto y tomar el pulso de lo que allí sucedía. Hay un 30% de la gente que no te baja el vidrio, te mira con cara de culo, fulero. Hay otro 30% de la gente que te recibe el volante, te da o gracias, y hay otro 30% de la gente que habla, te saluda, te felicita, te estimula y todos quieren hablar. Ese es el clima que recogí en la calle. Insultos ninguno, enojos, puede ser, en ese 30 que no baja la ventanilla, que haya una manada de enculados, puede ser, puede ser, todo puede ser. Pero lo quería compartir. ¿Qué es esto de un candidato a gobernador de Buenos Aires? Como yo no puedo ir a volantear a la calle, pero por favor. Me caminé más de 50 cuadras, golpeé las manos en la casa de los vecinos, y me dije, ah, Luis, me decían, y le daba el volante. Dice, todo marcón y volví por Cristianía. Los que conocen la matanza saben de qué hablo. Más de 50 cuadras patas, golpeando manos y entregando volante. Que es lo que corresponde, es la que vale. En Córdoba algunas conclusiones. En Córdoba está volviendo al peronismo. Si alguno que cree que Yargora y Paserini, que ganó ayer de intendente, son Schiaretti y se equivocan, ¿eh? Schiaretti es un neoliberal conservador disfrazado. Los que ganaron la gobernación y la intendencia son peronistas. Peronistas. La cara de pelotudo que tenían todos los que se fueron en aviones privados, en vuelos que valen 10.000 dólares, a saludar a los ganadores que nunca ganaron. Qué papelón, ¿no? Qué fulero. Bueno, esta semana estamos en una semana decisiva. Esta semana es plata o mierda, ¿estamos? Y lo peor es que probablemente sea mierda. El Fondo Monetario Internacional pone condiciones de hierro para firmar el acuerdo. Que haya devaluación. De la manera que sea, pero que haya devaluación. Devaluación del dólar oficial, devaluación indirecta del Blue. No te lo van a decir, pero... Si se llevan el oficial a 3.50, pobre de nosotros, el Blue va a explotar por todos lados. Bueno, probablemente, probablemente te quedes sin ministro y sin candidato. Y acá hay una discusión de fondo, que a la cual yo quiero entrarle hasta el hueso. La culpa de la inflación no es de más. Hay de los formadores de precios y los operadores financieros. Que devalúan e inflacionan las dos cosas a la vez. Y son amarillos. Son de ellos. Ahora, a esos tipos, se los puede enfrentar de distinta manera. Dejando a ser, creyendo que se puede dialogar, que se puede conversar. O, o, yendo a fondo. Rompiendo cuevas, rompiendo cabezas. Apretando donde hay que apretar. No importa un carajo que se lo apriete al mercado. Hay que ir a fondo con eso. Como hacía Guillermo Moreno, patriota y peronista. Ahora, si ponemos un pelotudo que es incapaz de poner reglas de juego y de hacerla cumplir, cagamos, muchachos. Cagamos. ¿No? Y después, hay cosas que te causan dolor. Hay gente, militantes, viejos, con historias sententistas, que te hablan de votar a Graboi. Yo digo, pero loco, ¿qué tienen en la cabeza ustedes? ¿Votar a Graboi? Graboi es la reta. 7.000 contratos tiene con la reta. De recicladores urbanos. Graboi tiene de socio a Pepín Rodríguez Simón. Pepín Rodríguez Simón. El jefe de la mesa judicial que persiguió a todos y a cada uno. En especial a Cristina. Y además, Graboi será el alcahuete, alcahuete por excelencia, de Carolina Stanley y de Macri. A los que le vivía masajeándole el lomo todo el tiempo. Yo este fin de semana puse unas declaraciones que hizo Eve en tiempo y forma. que dijo claramente a quien la quisiera escuchar. A mi Juan Grabois, Juan Grabois, no me sirve para nada. Quedaron picando algunas declaraciones que no puse, pero que la voy a poner ahora porque arranqué en cuarta y me olvidé. Pero quiero que las escuchen. A ver, Carlitos. ¿A qué más habría que creerle? Hay un montón de masas, por ahí andan las caras de masa. A ver, ¿me las mostrás por favor? Ahí está. Almaza de Menem. Almaza de Alberto Fernández sería. Almaza de Néstor Kirchner o Almaza de Macri. Algunos dicen, a ninguno. Desde que Cristina lo ungió por encima de Guado de Pedro, su candidato, el único que le dijo en la cara a Cristina que podría ser un grave error fue Luis de Lía. Y lo hizo anticipando que él no se iba a tragar ni a comer el sapo de masa. Que le daba mucho asco. Alguna vez Néstor Kirchner lo sentó a masa en el sillón de presidenta y le dijo tres cosas memorables a Néstor Kirchner. Vos probablemente seas presidente. Primero porque sos muy ambicioso. Segundo porque tus amigos tienen mucha plata. Y tercero porque sos un hijo de mil putas. Se lo dijo Néstor Kirchner en la cara. Y ahora lo queremos llevar de presidente. Néstor Kirchner era un hijo de puta. Pero era nuestro hijo de puta. El hijo de puta de la clase trabajadora y de los pobres de este país. Este es un hijo de puta de ellos. De la embajada americana, de la oligarquía. De ellos. Ahí lo tenés, ¿no? Gran analista, Lía, ya convertido. Pero al mismo tiempo, cuidado. A masa tampoco habría que subestimarlo. Lo dijo Durán Barba recién. Pensemos juntos. Asumió de ministro en agosto del año pasado. Casi de prepo. Con un montón de poder. Y en poco tiempo se transformó casi en el presidente de facto. Bueno, ahí lo tienen, muchachos. Más fácil, más fácil es ser alcahuete. Más fácil es decir que está todo bien. Bueno, yo no soy un alcahuete. Nunca lo fui. No nací para eso. Yo prefiero estar con lo mejor de la década ganada. Con el que tenía un dígito de inflación por año. Ocho puntos, nueve puntos interanuales. Y no con este que tiene 116 y todo el tiempo opera para los grupos de poder. Y para los gringos. Y para los gringos. Nadie en la Argentina le va a decir a los gringos y al FMI ustedes le dieron 140.000 palos a pagar en tres años a Macri y son los culpables de todo esto. ¿Qué? ¿Es innegociable eso? Hoy con la crisis de hegemonía tremenda que hay ¿no habría otros países en el mundo socios en este debate? Seguramente que sí. Ahora, alcahuete nunca, ¿eh? Y sabés que si votás a masa te estás pegando un tiro en la cabeza. Vos, tus hijos, tu familia. Fijate lo que haces. No digas que no te dije. Que tengan muy buen día. Un gran abrazo para todos y sean felices. Muy felices.